El partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia. En él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la revolución. En él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. Para mí es un honor trabajar aquí en el taller del partido. Llevo 32 años siendo mecánico A y bueno, ya ves que estoy todavía aquí en la función de mecánico. Siento algo grande, algo muy grande, algo muy grande porque lo aprendí, lo aprendí de mi padre que trabajaba aquí, muchos años trabajando aquí. Y desde que yo llegué aquí que empecé, él siempre me lo dijo y he seguido hasta el momento ese camino. Es un orgullo pertenecer a, como empresa del partido, como persona militante hace muchos años también. Nos enorgullece pertenecer a ello y trabajar para ello. El partido es hoy el alma de la revolución cubana.